¡Esto es de locos! Pero se ha hecho realidad y solo el 20th Century Rock, que es un 18 cumpleaños, podía llevarlo a cabo. Damas, caballeros, con la Orquesta Sinfónica de Vigo 430 y los Broken Pitch, pido una ovación fuertísima para ya nuestra amiga e invitada, Bonnie Tyler. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Es tan genial estar aquí, Carlos! Ok, así que voy a introducir la Orquesta. ¿Dónde está él? Gracias. Ok. 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 No, 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 no. Thank you. Well, we're gonna take you back to the 80s when I recorded a song with Jim Steinman and it was number one all around the world. y estoy haciendo esto hoy con esta maravillosa orchestra muchas gracias por estar aquí y aquí está y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.